hola mis queridos amigos de libra bienvenidos a este su canal samitaros el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este instante hasta este momento no importa si son de salud de dinero de amor de lo que sea pero igual son bendiciones que nos han ayudado a crecer en todos los aspectos de nuestras vidas también quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están sobre nuestras cabezas pero que aún no se materializan que aún no son una realidad para nosotros pero ya son una realidad en otras partes del universo en otras dimensiones ya son realidad solamente están esperando que abramos nuestros corazones nuestros oídos y nuestros ojos para llegar a nuestras vidas y poder trabajar sobre ellas si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo esta lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que están en una relación en una pareja no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo la segunda parte para los solteros y la tercera para la economía si tú no estás de acuerdo o no resuena contigo está esta lectura del día de hoy por favor déjala pasar no te llenes de mala vibra de mala energía déjala pasar y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor devuélvela con amor voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación no importa si estás en contacto cero en este preciso instante realmente quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y no perderte ningún ningún vídeo bueno vamos a ver piensa a tu persona especial ya en este preciso instante en este preciso momento mientras yo voy sacando tus cartitas esas cuatro primeras cartas en lo que siente por ti tu persona especial lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial estas cuatro siguientes cartas en lo que les espera a ustedes como pareja como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales perdón tu persona especial en este preciso instante ha recibido ciertas noticias le han llegado ciertos chismes acerca de ti tal vez que tú lo estás engañando lo estás engañando recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y eso lo tiene con los sentimientos bastante confundidos no digo que no te quiere pero es una persona que está pensando ya como alejarse apartarse de ti por estos chismes por esas cuestiones que le han dicho a tu persona especial que espera de ti tu persona especial que todo esto sea mentira que todo esto sea mentira y que sea producto de los chismes de los rumores de las personas él o ella te ha visto muy deprimido muy deprimida a ti te ha visto como no sé cabizbajo tal vez tiene ciertos problemas dificultades que no le has querido comentar a tu persona especial entonces esto es lo que espera de ti tu persona especial que piensa de ti tu persona especial se siente solo se siente sola en este momento y te ve a ti como tan cabizbajo tan tan no sé deprimido deprimida tal vez no has hablado con tu persona especial sería buena idea que si tienes alguna depresión algún problema o una dificultad hables con él o con ella igual son pareja y se apoyan para todo en todo momento ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? bueno que los problemas y dificultades que ustedes tengan se van a menguar ya no existe no existe infidelidad entre ustedes ya ni antes ni en un futuro cercano no existe los problemas van a ir menguando y la relación de ustedes va a llegar a un punto de madurez de entrega el uno al otro que otras personas tal vez se van a quedar con los crespos hechos esperando que ustedes se separen igual son ustedes unas personas que van a enfrentar van a enfrentar y van a confrontar a estas personas que están queriendo separarlos a ustedes esto en un futuro más bien cercano ¿cuál es el consejo de los guías espirituales para ustedes mis queridos amigos y amigas? que confíen el uno en el otro y que también confíen en ustedes mismos que cultiven su vida espiritual en pareja y de manera individual para tener una firmeza no solamente en la relación de ustedes sino en todos los aspectos de las vidas de ustedes en general vamos a ver que me les aconsejan mis angelitos a ustedes el día de hoy que están en esta relación que al parecer tu pareja está como bastante pensativo pensativa a lo que le han dicho pero lo mejor es investigar, averiguar y saber la verdad ya yo no veo infidelidad de parte de ninguno de los dos de ustedes yo más bien lo que veo son personas tratándose de inmiscuir en la relación de ustedes para que terminen ya sea por envidia o porque están interesados en alguno de ustedes dos mira ese angelito te dice acoge la luz del cambio mira, hay cosas que tal vez ustedes dos y de manera individual tienen que cambiar cosas que no vayan en contra de su esencia, de su amor propio, de su dignidad bueno, cambien los dos mira que una relación son como dos arbolitos que comienzan a crecer juntos al comienzo, como están chiquitos chiquitos no hay ningún problema pero después las ramas se comienzan a entrelazar y hay que poder de un lado o hay que poder del otro o hay que poner aquí, poner acá o quitar acá para que la relación de ustedes funcione de la misma manera funcionan las relaciones ya hay cosas que hay que adicionar, hay cosas que hay que quitar y hay cosas que hay que mejorar como personas para hacer que las cosas cambien eso que no vaya en contra de tu dignidad de tus principios y de tus sueños todo es posible bueno, vamos a ver que te dicen el día de hoy las cartas del tarot egipcio para ti que estás en esta relación mira, esta carta dice la premeditación esta carta te está diciendo bueno, ya que está sucediendo esto con tu persona especial estos chismes y estas cosas que le han dicho adelante en ustedes sean más inteligentes confronten a estas personas que les están queriendo separar a ustedes para que de verdad se den cuenta que en la relación de ustedes no hay infidelidad y que pueden seguir adelante alejan a esas personas tóxicas y que los quieren dañar a ustedes como pareja y verán que pueden seguir adelante no es falta de amor yo creo que es falta de comunicación o que tal vez la relación de ustedes se ha estado enfriando vamos a ver que me les dicen las cartas a ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy bueno estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora mi solterito y solterita y estas cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales al parecer tú has tenido ciertas pérdidas económicas ciertas cuestiones económicas pero no es algo como que te trasnoche ya no es algo que te trasnoche a ti tal vez ha sido poco ha sido mucho pero tú estás teniendo más en cuenta otros aspectos de tu vida como tu salud las relaciones con otras personas y todo ese tipo de cuestiones que son más bien principales en la vida no tanto el dinero ni el trabajo sino más bien las cuestiones personales hay ciertas situaciones sentimentales que aún te están alcanzando en este preciso momento de tu vida hay ciertas relaciones con las cuales tú has terminado y que aún te están afectando aún te está doliendo ese mal que te hicieron a ti en determinado momento igual tú eres una persona bastante fuerte una persona que sabe salir adelante y que sabe seguir adelante ante cualquier dificultad o problema que se le presente vamos a ver que te espera a ti en un futuro más bien cercano o cercano mi querido solterito y solterita ten mucho cuidado con personas que son bastante egoístas y superficiales personas totalmente inmaduras y que no tienen no quieren no saben que quieren realmente de la vida que te podrían estar metiendo en problemas que podrían hacer que tú dudes de muchas de muchas cosas inclusive no sé tal vez personas que te pueden estar bajando el ánimo en diciéndote cosas bastante desagradables no creas en estas personas no te pegues tanto de lo que dicen los demás cree en ti mismo mejor porque te podrían estar no sé provocando cierto tipo de depresión de ansiedad que a la larga podrías estar incluso requiriendo necesitando ayuda médica ayuda profesional cuál es el consejo a tus guías espirituales que no te dejes engañar no permitas que personas que no son las personas realmente que te quieren que te aman que te estiman te bajen tu autoestima ya que no te bajen ese concepto tan bonito que puedes tener tú de ti ya que no no permitas que mellen tu honra tu dignidad bueno cultiva tu vida espiritual y si es necesario aleja a esas personas tóxicas de tu vida para que no te sigan perjudicando o no te vayan a perjudicar porque te pueden estar diciendo cosas bastante desagradables y hacer que te deprimas bastante bastante vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy mi querido solterito y solterita mira espectacular entenderás un misterio del alma bueno vas a entender muchísimas cosas por qué estás aquí en este planeta qué estás haciendo aquí en tu vida cuál es el objetivo de tu vida cuál es tu misión de vida eso te va a dar a ti paz y tranquilidad porque vas a tener un camino ya vas a tener un horizonte vas a tener un don de llegar y entonces esto te va a permitir a ti llegar a otro nivel espiritual y personal en todos los aspectos de tu vida cultiva tu vida espiritual mi querido solterito y solterita para que puedas seguir creciendo así como lo has hecho hasta este preciso instante hasta este momento vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en esta ocasión mira el tarot egipcio te está diciendo te está previniendo de cuestiones que podrían ser algo fatales para ti pero que tú los podrías prevenir ya tal vez también te está anunciando el fallecimiento de un ser amado de un ser querido a ti muy muy querido para ti y que podrías no sé tener bastantes problemas y dificultades en el momento de la pérdida de esta persona vamos a ver para ti los números de la suerte el día de hoy el 60 el 6 el 9 y el 12 bueno esas son las cartas para ti la lectura para ti para ti que estás solterito y solterita ahora vamos a ver para mis queridos amigos y amigas que están en este preciso instante en este momento preguntando por su economía bueno vamos a barajar bien las cartas para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía esas cuatro primeras cartas en lo que tú estás viviendo ahora perdón esas cuatro primeras cartas no vamos a sacar tres cartas nada más para tu economía mira vamos a ver qué te aconsejan las cartas el día de hoy hay personas que te han fallado a ti personas que te han fallado a ti y te han puesto en una situación bastante desagradable como bastante dura en cuanto algún negocio alguna inversión alguna cosa que tú has invertido te has encontrado con personas superficiales egoístas personas en las cuales tú confiaste mucho mucho y la verdad te fallaron al 100% la próxima vez que te involucres en algún negocio en alguna inversión investiga por medios legales por medios gubernamentales para que no te dejes engañar mi querido amigo y amiga bueno vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy cuídate mucho de esas personas que te quieren engañar y hacer fracasar tus planes y proyectos porque lo único que buscan es sacar una tajada de esa buena fortuna que tú siempre has tenido que siempre tienes bueno vamos a sacar un angelito mira es totalmente este angelito es totalmente maravilloso sufrirás una transmutación te dice este angelito si tú también estás convencido de esto escribe yo está en los comentarios de este video bueno va a haber una transformación total para ti no solamente cuestiones de dinero sino te adentro hacia afuera que te va a llevar a otro nivel no solamente en la economía sino también en todos los aspectos de tu vida vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy eso es totalmente espectacular bueno no te digo que vaya a ser fácil pero los resultados van a ser totalmente maravillosos mira el cremita al derecho este ángel esta cartita del tarot te está diciendo que tengan mucho cuidado con las murmuraciones ya con estas personas que son dobles que te dicen una cosa y por la espalda tuya te están diciendo algo diferente que te cuides de esas personas que te hagas baños dulces baños amargos y que te protejas mi querido amigo y amiga bueno hay personas que son muy envidiosas de la suerte que tú has tenido especialmente con relación a tu economía y que te están queriendo hacer caer nuevamente en algún tipo de no sé derrota ruina o algo así ten mucho cuidado con esas personas bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando bendiciones un abrazo de luz los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad ya ¡Gracias!